Pues sin duda la declaración de la consejera Dolores, que fue muy clarificadora en el sentido de que no conocían las cantidades que percibían como sueldo los ejecutivos y que incluso preguntando por ellas pues les fue negada esa información. Por lo tanto votaron sin el conocimiento de las cantidades que iban a resultar el montante de las prejubilaciones y entendemos que claramente pues había un vicio en el consentimiento del consejo y por tanto también de la asamblea que es el principal aval que tienen los acusados, que fue ratificado su plan de prejubilaciones por el consejo y la asamblea. Y entonces entendiendo que ni el consejo ni la asamblea sabían lo que estaban votando pues les perjudica bastante en su argumento. Porque es sorprendente que ninguna decisión se tomara con debate, con discusión, daban todos por hecho que actuaban de buena fe, de buena confianza. Así es, todos decían... ¿De qué manera de actuar de las cajas, de lo que han visto? Pues de esta parece que sí, de esta parece que tanto el consejo como la asamblea pues eran órganos meramente decorativos que cumplían el trámite legal de hacer la aprobación pertinente pero sin tener ningún conocimiento ni de la situación de la caja ni de lo que se estaba votando. ¿Quiénes declaran hoy? Hoy declaran 13 o 14 ex consejeros, miembros del consejo de administración entre los que yo creo que destacan Pedro Aragüetes y San Victorio como los más conocidos y los que probablemente más clarificadores sean porque estamos viendo que hay dos tipos de consejeros los que eran más condescendientes con el aparato, con los ejecutivos hoy acusados y los que eran más críticos y que lo están siendo también en sus declaraciones en la audiencia. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Gracias.